Música Ya estamos de vuelta en casa en Paraguay Y no podemos empezar este video sin un tereré, ¿verdad? Música Ahora sí, con un rico tereré en este caluroso Paraguay Que extrañamos también tanto Podemos empezar Bueno, como les dije, yo soy Lutcar de nombre Me conocen como Lut Y estamos con Caco Nos conocemos desde los 16 años de edad Nos casamos a los 22 Y tuvimos tres hijos Katrin, Ajenen y Cristian Y hoy estamos intentando hacer una vida más relajada Una vida nómada Entonces, por ahora es semi-nómada Por eso tomamos la decisión de salir a viajar inicialmente por Sudamérica Nosotros somos de Paraguay Que para muchos es un país desconocido, un agujero negro de América del Sur Es más, nos confunden con Uruguay Cuando le decimos, somos de Paraguay, Uruguay Y uno se queda así No, Paraguay Paraguay es un país muy rico Muy anfitrión Y tenemos muchas cosas muy interesantes Para ver, conocer y recorrer en Paraguay También Paraguay es un país que tiene una energía 100% renovable Eso tampoco se sabe mucho en el mundo Toda la energía que nosotros consumimos es 100% renovable Es más, exportamos la mayor parte de la energía renovable a Brasil y a Argentina También hay mucha ganadería La mejor carne es la carne paraguaya Y eso, primero que soy paraguayo y me encanta el asado paraguayo Pero ya a nivel mundial se conoce a nuestra carne como una buena carne Y el 99.6% de la carne que producimos en Paraguay va a exportación Nosotros consumimos solamente el 0.4% de la carne que producimos Y Caco es uno de esos consumidores de carne cada día Y si se puede de mediodía y de noche también No hay almuerzo ni cena sin carne Sin carne, no es También Paraguay es un gran productor agrícola Produce soja, trigo, maíz Ahora también se está plantando mucho eucaliptos Para energía, para carbón Se quiere instalar plantas celulosas Y bueno, es un país que está creciendo Y muchos nos preguntan, ¿qué hacemos? ¿Qué hicimos en realidad? Yo trabajaba en el banco desde muy joven En el año 95 hubo una crisis financiera terrible Y ahí mi suegro nos prestó la casa rodante Un chilere Un chilere y nos fuimos en invierno al mar A descansar de toda esa tormenta financiera que habíamos pasado Y ahí dijimos, esto queremos para nosotros Porque antes, muchos años antes Siempre soñábamos con tener un departamento en la playa Vivir seis meses en la playa Vivir seis meses en Paraguay Y trabajamos para eso Estábamos en el proyecto de tener eso En el 2012 fue que decidimos arrancar con esta vida de casa rodante No teníamos dinero, nada Sacamos un préstamo del banco y nos fuimos a Estados Unidos Volamos a Miami Volamos a Miami Y compramos una casa rodante Queríamos comprar una casa rodante usada Pero en ese momento las casas rodantes Tenían usadas Estaban todas prendadas Y para liberar la prenda y para darnos el título Se iban a tardar como 30 días Y nosotros solamente nos tomamos tres meses Para hacer desde Estados Unidos a Paraguay Es que no teníamos experiencia Calculábamos hacer 500 kilómetros por día Sin contar los problemas de frontera Ni todos los problemas que nos tendríamos Para conseguir el título de la casa rodante con chapa y todo Así que tuvimos que aprender en el camino Y al final nos largamos Nos largamos por Centroamérica Y llegamos a Paraguay A la casa rodante Primera nuestra le llamamos Carumbé Que lo tuvimos muchos años Nos trajo mucha satisfacción Recorrimos desde Estados Unidos hasta Paraguay Después hicimos tres meses Chile No, perdón Tres meses Uruguay Y tres meses Brasil Después llegó el momento En que los chicos crecieron Y decidimos que queríamos algo más compacto Más chico Más versátil Para entrar en las ciudades Y todo eso Y empezamos a soñar con otra casa rodante Y la vendimos Esa casita Carumbé todavía está dando vuelta por Paraguay Y sigue en manos Paraguay Ya le importamos Y en el 2020 La pandemia Estuvimos mirando Videos de youtubers Viajeros Desde las 7 de la mañana Hasta las 10 de la noche Él Él se pasó Adicto a los videos Él empezó a A mí me empezó a preocupar Con el encierro Que él solo miraba los videos Y era una tarea pendiente Que siempre teníamos De ir pensando Ya habíamos recorrido Varias fábricas De distintos lugares Pero no terminamos De definir Cual comprar Y bueno Entonces Él hizo esa tarea En pandemia Y en plena pandemia Definimos Empezamos a pagar una cuota Para poder A cuota Era verdad Sí Nuestra casita rodante Brasilera Y bueno Después de pagar Las 12 cuotas Nos entregaron La casita rodante Terminó la pandemia Y de ahí Tomamos viajes Por Retomamos todo Sudamérica Y bueno Estamos ya Dos años En ruta Y a esta casita nueva Más chiquita Le llamamos Yatutá Yatutá Es una van Muy cómoda Para nosotros dos Y siempre le estamos Otra vez Haciendo unas pequeñas Modificaciones Para Para estar Más a nuestro gusto Porque Caco Trabaja Dentro de la casa rodante Y bueno Y esta Yatutá Ya nos llevó A muchos lugares Comenzamos con Brasil ¿Verdad? Empezamos por Brasil Fuimos A la costa Y subimos Toda la costa brasileña Todo el nordeste Hasta llegar A Lenzóes Marañenses En Lenzóes Marañenses Que es un poco Digamos En el centro De Brasil Centro norte Ahí empezamos A bajar Por adentro Pasando por Brasil Y a Tocantins Y volvimos a Paraguay Cada vez que Hacíamos una vuelta Así como una florcita Volvimos por Al centro A Paraguay Para actualizarnos Con la familia Con los amigos Con el trabajo Y después de ahí Bajamos a la Argentina La Argentina Recorrimos Muchísimos lugares La Argentina Recorrimos varias veces Así que En esta oportunidad Casi casi Fue de tránsito Salvo la zona norte Donde estaba Catamarca Salta Jujuy Ahí estuvimos Bastante tiempo Con la casa rodante Pero hicimos Dos meses Esa vuelta Y volvimos a casa Después Fuimos a Chile Y volvimos a casa Estuvimos ahí Yendo y viniendo Bueno Pero antes Pasamos por Chile Sí Fuimos al sur A Chile Hicimos la carretera Austral Que era Fantástica La carretera Austral Les recomiendo A todo Que pueda Algún día Ir para allá Hacer ese recorrido De ahí Subimos para el norte Pasamos por Santiago Llegamos al norte Volvimos a Paraguay A tocar tambo Y ahí sí ya entramos A Perú Perú Ecuador Colombia Esos detalles Están todos En nuestro canal De YouTube Nuestro canal De YouTube Se llama Paraguayos Por Mundo Paraguayos X Mundo Así que Si quieren ver Aventuras Suscríbanse Y vean Los videos Y cuando llegamos A Colombia La idea era Cruzar a Centroamérica Volver a hacer El camino Pero la inversa Que hicimos Con el Carumel Y como ya también Habíamos conocido Venezuela En un flash Justito Antes de la pandemia Y justito Cuando estábamos En Colombia Se abrió una frontera Bien al norte Que es Paraguayón Entonces Le tenté a Caco Y si vamos A Venezuela Y vamos Y entramos Y yo me enamoré De Venezuela Y nos quedamos Tres meses Y si podía Me quedaba Otros tres meses más Pero Bueno El trabajo de Caco Requirió De que regresemos Y la familia Y ahí volvimos Salimos por el sur De Venezuela Por el Amazonas Brasilero Era un viaje épico Eran cinco días De barco Con la casa rodante Por el río Amazonas Y bueno Y vinimos Y ahora estamos Aquí en Paraguay Y la idea nuestra Es recorrer Nuestro país Y mostrarle a todos Las cosas que tienen Para ver Y visitar en Paraguay Y bueno Nuestro país Es muy natural Es un país Que Poco explorado Por el turismo Y tiene lugares Naturales Espectaculares Solamente que no hay Mucha infraestructura Como para estar cómodo En un hotel Cinco estrellas O tener camineros Muchas veces Es unos paseos De aventura De mucha aventura Pero tiene Ojos de mar Por ejemplo Que es un agujero En la tierra Muy profundo Con un agua Súper transparente Que no se sabe Si fue un meteorito O que fue No se sabe ni que Cómo se generó Cómo se formó Tenemos El Cómo se llama La Laguna Blanca Bueno El Salto de Tembeviu Tiene buena Infraestructura Ahora Hay lugares Que ya se mejoró Como las grandes ciudades Encarnación Ciudad del Este Asunción Carmen del Paraná Están trabajando Mucho Para recibir Al turista Pero hay muchos lugares Inexplorados todavía Con muchos saltos Y bueno Que queremos ir mostrándoles La poca que nosotros También vamos descubriendo Y tenemos algunos lugares De misterio Como El lago Ipoá Y creo que hay un lugar Que se llama El G7 O algo así Que ahí estamos viendo Cómo hacer para llegar Y conocer un poquito También De la historia De cada lugar Nosotros vivimos En Jovenau Jovenau Es una ciudad De inmigrantes Una población De 14.000 habitantes Y pegadito por Jovenau Está obligado Y Bellavista A las tres colonias Les llaman Colonias unidas Aquí hay Producción de hierba mate Mucha producción De hierba mate Se exporta Al Paraguay Y al resto del mundo Muchas marcas La hierba Que se produce por aquí Y tenemos muchas fiestas Tenemos fiestas de pesca En Bellavista Jovenau Tenemos fiestas de shop En Obligado En La Pachal Bellavista Bellavista Oktoberfest También Y también Ya que contamos Con muchísimos inmigrantes De muchas nacionalidades Tenemos la fiesta nacional De las colectividades Que acá Acá mismo En Juvenau En este predio Cada septiembre Se festeja Se hace una gran fiesta En donde se desgusta mucho Especialmente las comidas Los bailes Las costumbres Honrando verdad A nuestros ancestros Porque casi todos acá Somos hijos de inmigrantes Bueno a medida que nosotros Íbamos haciendo los videos Usábamos muchos términos típicos Nuestros paraguayos Que íbamos aclarando abajo Que son jergas Así que cuando vengan A visitarnos A Paraguay Y alguien les dice En la esquina Hay zorros No significa Que se van a encontrar Con una manada de zorros Sino que Se van a encontrar Con la policía De tránsito Del municipio Generalmente Si Y también Cuando Tu marido dice Voy a salir Con los perros No es que le va a sacar A pasear a tus perros Sino que Va a salir A tomar algo Con sus amigos Entonces Tenemos algunas Frases Muy características Nuestras Hasta a veces Mezclamos con guaraní Aunque no sepamos Hablar guaraní Y sin darnos cuenta De que es guaraní Porque la usamos Así muy día a día Y bueno Son muchas cosas Que les pueden sorprender Cuando Vengan a Paraguay Y escuchar Cosas que no tienen relación A lo que aprendieron Del español Y en nuestro país Aunque no tengamos mal También hay playas Si tenemos la playa De encarnación Donde estamos ahora Tenemos la playa De Carmen del Paraná Laguna Blanca San Bernardino Tenemos muchos lugares Con playas Interesantes También tenemos Un zambódromo Donde se hace El mayor carnaval De encarnación Aquí en encarnación De Paraguay Aquí en encarnación Está el zambódromo Que es una maravilla Al estilo Río de Janeiro En enero y febrero Solemos festejar acá Y ver Todos los corzos En carna cero Desde hace muchísimos años Tienen mucha Mucha historia De su gente Paraguay Paraguay En el corazón Bueno Así vamos a presentarle A nuestro país En esta temporada De Paraguayos Por Mundo Y les invitamos A que nos acompañen A descubrir Y redescubrir Paraguay 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 En el corazón Del sur Paraguay Ser feliz Es la virtud De mi pueblo Resujete Paraguay 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 Paraguay